Hoy rindo mi cuarto informe de labores al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cual será el último como titular de esta institución. Porque como es de su conocimiento, el día de ayer una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político, porque la han transformado en su ideología, en su plataforma programática y en su propuesta política. Solo la corrupción. Esencialmente, los une su defensa de la impunidad como un privilegio para la clase política. Sabíamos a quienes nos enfrentábamos. Por ello, era indispensable dar esta batalla, porque la Procuración de Justicia es un asunto de la mayor trascendencia social y la gente debe saber quién está de cada lado.